Bueno, nosotros estando concentrados creo que tenemos que estar bien finos en todas las líneas. Se han venido haciendo buenos partidos, creo que el tiempo de preparación es corta, pero bueno, hemos analizado muy bien a equipo que vamos a jugar mañana. Creo que son jugadores y un equipo que tienen características muy diferentes y hemos analizado creo que profundamente lo que podemos hacerle daño. Creo que nuestro juego ha venido de menos a más y bueno, nos sentimos con plena confianza de que las cosas van a salir mañana bien. No, sí, obviamente que la exigencia siempre está, no solo para nosotros como delanteros, sino que para todos, en todas las líneas, cada jugador sabemos de lo que representa esta institución. Estamos en un octavo, un equipo grande y las exigencias al máximo. Creo que aquí lo que importa al final es que nosotros podamos ganar mañana sin importar quién puede hacer los goles. Puede hacerlo, el otro día ganamos y los defensas también pudieron anotar. Así que creo que todos tenemos esa exigencia, estamos comprometidos y hemos entrenado mentalizados en que mañana vamos a tener un gran juego. Conocemos de Kai que tienen jugadores muy importantes en todas sus líneas también. Tienen el número 9 también, obviamente que cada quien con sus líneas, pero nosotros los delanteros hemos visto también videos de los defensas de ellos y cada quien en sus líneas creo que ha visto cada quien los videos. Entonces creo que va a ser un lindo juego, vamos a estar con nuestra gente mañana y sabemos de la importancia que tiene el juego de mañana. Y claro, como dice Diego, creo que para nosotros los delanteros es importante poder marcar goles. Creo que siempre insistimos, siempre estamos ahí dándolo mejor y obviamente que lo importante acá es que el equipo gane. Sin embargo, personalmente creo que me siento tranquilo porque si me desespero creo que obviamente peores van a salir las cosas. Entonces yo me siento tranquilo, obviamente que siempre con la ilusión de mejorar, siempre con la ilusión de poder aportar y obviamente que a uno como delantero le gusta golear. Obviamente ya he estado acostumbrado también anotando en estas competiciones, en liga. No se me ha dado la oportunidad, pero en este momento tengo que estar más tranquilo sabiendo de que, bueno, tenemos la confianza de que a pesar de que no he podido marcar, creo que estar ahí apoyando a los compañeros, tratando de marcar la diferencia en la parte de arriba, eso nos ha mantenido. Creo que abriendo los espacios para que también los compañeros puedan, en este caso con Agustín golear, creo que son muchas facetas que hemos cumplido y yo me siento, como te digo, tranquilo en el aspecto de que sé que las cosas van a salir tarde o temprano, primeramente Dios, mañana tenemos una linda oportunidad también y, bueno, creo que queda enfrentar los partidos de esa manera. No jugamos mucho mañana, sabemos de que este partido nos define mucho, nos define también la clasificación, tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa, tenemos que sacar el resultado mañana en nuestra casa, pero no, el equipo está confiado, el equipo sabe de que, sabemos de que mañana es un partido muy importante, de alta exigencia y no, simplemente hemos disfrutado hoy el último entrenamiento pensando en lo que va a ser el día de mañana nada más y, bueno, creo que cada quien cumpliendo su faceta vamos a salir adelante. Entonces, hemos entrenado hoy siempre con la intención y con la ilusión de corregir errores, no nos puede seguir pasando lo mismo y, bueno, tenemos que estar más finos que nunca. Claro, obviamente, bueno, para decirte que, bueno, no personal, creo que soy un jugador que siempre le gusta ganar, nunca le gusta perder, fue una reacción que por ahí se malinterpretó bastante, pero no, nada que ver, hablamos ya con los compañeros, con el cuerpo técnico de que lo que pasó en aquel entonces, digamos, pues, estábamos en nuestra casa, pues mi reacción fue porque estábamos dejando una gran oportunidad de poder seguir avanzando en esta Copa, para mí significa, en lo personal, significa mucho, obviamente que para todos también significa bastante, para nuestro equipo significa mucho y, bueno, el partido contra San Francisco, pues por ahí vino esa acción, ¿no?, de que obviamente quería ganar, al final pues ganamos, celebramos todos y seguimos vivos. Entonces, mañana también tenemos una gran oportunidad de poder seguir demostrando en esta Copa. Sí, claro, vamos a manejarlo, sabemos de la situación que va, nos va a presentar mañana, tenemos que estar tranquilos, creo que independientemente, que sabemos de que tenemos que sacar el resultado positivo, eso nos tiene que tranquilizar aún más, porque si estamos ansiosos, si estamos, pues, queriendo meter el segundo gol antes del primero, creo que por ahí va a pasar mucho. Entonces, para nosotros, sabemos de la importancia que es mañana, el partido de mañana, pero estamos confiados, sabemos de que Tauro va a venir a hacer su trabajo, nosotros obviamente también estamos enfocados en lo que va a ser este partido y, bueno, como te digo, tratar de manejar en todas las líneas la ansiedad, creo que va a ser muy importante. Y, bueno, nosotros siempre pensamos positivamente y, bueno, nosotros nos imaginamos que mañana va a ser una noche espectacular. Yo creo que Tauro no se basa con un solo jugador, sabemos de que este es un juego grupal, si bien es cierto, este es un juego que, bueno, sacan la diferencia, pero nosotros nos enfocamos más en lo que va a ser globalmente, lo que va a ser el equipo, pero no va a ser fácil, pero nosotros estamos en nuestra casa, nosotros tenemos que dar a demostrar de que queremos la clasificación y estamos concentrados, creo que estamos muy bien en todas las líneas y, bueno, como te digo, corregir errores, que eso es lo que va a ser muy importante, que pensar en el rival, pensar en nosotros mismos. No, ellos obviamente, bueno, nosotros primeramente creo que es un respiro para nosotros, poder ganar estos dos partidos, era muy importante para venir con confianza, para venir bien a este partido que nos jugamos mañana y no, no, obviamente que van a venir a hacer su trabajo, ellos van a, creo que, estar compactos en todas las líneas y, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo nada más en poder abrir los espacios y que tengamos más posibilidades de anotar gol. No, obviamente que, como dice Diego, no, no van a salir las cosas siempre, nosotros humanamente posible siempre hemos tratado de dar lo mejor para la institución, no siempre vamos a golear, no siempre van a salir las cosas, de hecho, siempre estamos ahí, ¿no?, dentro del terreno de juego intentándolo, haciéndolo lo humanamente posible, pues, en lo que nos compete con tu pregunta de nosotros dos arriba, pero creo que no solo somos nosotros dos, sino que lo importante es lo que haga Motagua, lo importante es dejarlo, los títulos personales, creo que eso es muy importante, porque cuando uno no puede, puede el otro, entonces, qué bien que ahora a él le ha tocado, ahora, pues, hemos abierto espacios para que también le toque, él también, pues, está lleno de confianza, y eso para nosotros es importante, y obviamente que esperar nuestra oportunidad, estamos insistiendo, estamos ahí siempre, este, marcando la diferencia, como te digo, y yo sé que tarde o temprano van a salir las cosas, pero, pero bueno, este, no, no, no siempre salen las cosas, como dijo el entrenador, y nosotros estamos plenamente confiados en el trabajo, en lo que hemos venido haciendo, y estamos tranquilos en esa parte. Sí, 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 claro, no, el mensaje es de que nos sigan apoyando, que nosotros sabíamos de que teníamos que mejorar, hemos venido mejorando, creo que el equipo ha venido de menos a más, y va a ser importante, ¿no?, el apoyo de ellos el día de mañana, sabemos de que ellos tienen toda la razón, ellos nos alientan, y bueno, pensemos en cosas positivas, creo que nosotros hemos venido trabajando para sacar el resultado, y, y no, nada más, hemos pensado en eso, ¿no?, sacar el resultado positivo, es un juego de errores, es un juego que, que el rival juega, nosotros también, este, tenemos que hacer nuestra parte, pero estando en nuestra cancha, creo que no se nos debe permitir eso, entonces, esperamos mañana, primeramente Dios celebrar con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!